Habitantes de Suezca, debido a las altas temperaturas y los incendios que se han presentado en nuestro departamento, el comandante de bomberos voluntarios de Suezca nos hace las siguientes recomendaciones. Amigos televidentes, se nos vino encima el fenómeno del niño, y eso significa una gran cantidad de verano. Ojo, hay que estar pendientes, todos tenemos que estar pendientes. En lo posible, no realicen quemas, porque es que una quema puede botar una chispita y prendernos un potrero, prender un bosque, y ahí sí vamos a tener problemas graves. Ojo con el recurso agua, el agua hay que cuidarla, porque podemos tener un tiempo mucho más seco de lo que tenemos. Se espera que este verano se va a alargar más o menos hasta marzo, en los primeros días de abril ya tendremos nuevamente agüita, pero cuidemos el agua, y cuidemos que los niños no manejen fuego, porque a veces los niños jugando nos están produciendo un problema serio, y esto se prende muy fácil. En todas las regiones donde hay pinos, pátula, el suelo se llena de espinitas, que cae de los pinos, eso prende con una facilidad impresionante. Entonces, ojo, mucho cuidado con el fuego. Cualquier conato de incendio, cualquier cosa que ustedes vean, repórtenla a la policía, o repórtenmela directamente. Aquí está el teléfono, 320-891-3469, y nos movemos. Y la comunidad, listos a ayudar, porque esto es un problema de todos. Entonces, mucha suerte con el manejo del fuego, y con el ahorro del agua. Nos estamos viendo. Recuerde estar presto a cualquier conato de incendio e informar a los bomberos voluntarios del municipio, la policía o alcaldía municipal.